Y esto fue una situación insólita. Hablamos de la polémica que ha generado la colisión que se produjo este viernes entre una fragata de la Armada y un submarino también de la Armada. Hay preocupación por el costo que podría significar la reparación de ambas naves. El 14 de diciembre de 2006, el submarino General Carrera arribó a Valparaíso procedente desde España, donde fue ensamblado. Desde esa fecha forma parte de las unidades de la Armada de Chile. Son dos las naves de estas características con que cuenta la institución, encargadas en 1997 por un monto de 450 millones de dólares. Se trata de submarinos de última generación y alta automatización, por lo que requiere solo de 32 tripulantes, especiales para operar en misiones oceánicas, antisubmarinas y de lucha antisuperficie. Uno de los hitos que marcó la historia de la nave fue el maremoto del 27 de febrero. El submarino se encontraba fondeado en Talcahuano y durante 45 minutos las olas lo golpearon en la bahía. Lo mismo ahora, cuando un accidente insólito lo llevó a estrellarse con la fragata Condel, todo en medio de ejercicios navales de rutina en Valparaíso. Se entiende que las fuerzas armadas son con mucha capacidad conocedores, sobre todo de esta costa, y que les suceda semejante cosa, descuidos. Es extraño, se supone que hay alta tecnología ahora. Vamos a invitar a la Armada para que la Comisión de Defensa nos señale qué fue lo que ocurrió, que nos muestre el sumario, que podamos conocer nosotros el sumario, y saber en qué situación se encuentran y cómo quedan además estos dos artefactos. Se supone que todas las embarcaciones de ese tipo tienen radar y una serie de instrumentos que permiten detectar la presencia de otro barco. Imagínate si fuese un barco enemigo. ¡Gracias!